4-4-2 y en este caso tirándolo a Luciano un poquito por detrás de Correa sabemos que es lo que más o menos ha venido manejando Rafa Puente y hoy vuelve a aportar a Luciano. ¡Aguántame que viene el disparo! ¡Gol de la atrás! ¡Tremendo riflazo por parte de Barbosa! ¡Y el 1 por 0 para el conjunto visitante!